Hola, mi nombre es Lian Lima Limón y este es un recopilatorio de los videos de la semana. Así que vamos a ver. Número 1, Joe Ayuwoki bailando cumbia. Ah, ok. Siguiente video. Segundo video, la muerte de la rana René. 1. Me cae a la madre. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Siguiente, siguiente. Hasta termina estrellándose en el suelo, pobre rana René. Es que no sé cómo lograron conseguir un muñeco de la rana René. O la nueva película. En fin. No sé cómo pudieron conseguir hacer un muñeco de la rana René y tirarlo por un edificio. Siguiente parte. Siguiente parte. Tercer y último video. Kirby cayendo mientras grita. Yo pensé que iba a gritar algo como el típico, el típico me estoy cayendo, pero no. El grito de dónde le ha sacado del grito. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video de memes y videos de la semana. Hoy quiero mostrarles algo súper importante que no se los van a perder. Les traigo a todos una oferta de vuelta de la tumba. Sí, como dije, de vuelta de la tumba. Bueno, estoy haciendo animaciones. Y si quieren ver mis animaciones, solamente debes que suscribirte y YouTube te notificará cuando suba nuevas animaciones. No sé qué es esto, pero no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y mi gameplay de One and Save Flumpties 2. Así que espero que les haya gustado este video de los videos de la semana. Esta sería la nueva serie. Hagan reventar el botón de likes. Suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Así que nos vemos. Los Pac-Man.